Mucho se ha hablado de cómo el gobierno de López Obrador usa los programas sociales, que son de todos los mexicanos, para beneficiar a Morena. Mucho se ha hablado de cómo extorsiona y chantajea a los beneficiarios de estos programas sociales, diciéndoles la mentira de que si no votan por Morena, van a perder los apoyos. Hoy en Latinus le vamos a presentar evidencia de esto, que es un delito electoral. Grabaciones de funcionarios federales organizando esta trampa. Testimonios de servidores de la nación contando cómo los obligan a chantajear a la gente. Es el caso Aguascalientes, en un reportaje de Gerardo Mejía. Desde que arrancó el proceso electoral, las candidaturas, cumple candidaturas de Morena, las precampañas, a todos los servidores de la nación se nos ha pedido que apoyemos a Nueva Rubalcaba. Se nos ha estado solicitando que a través de las bases de datos que nosotros tenemos, de las listas de beneficiarios, vayamos a visitar a los beneficiarios, perdón, y que de esta manera podamos coaccionar el voto. ¿Cómo lo hacemos? Pues diciéndoles prácticamente palabras más, palabras menos, que si ellos no votan en favor de Morena, se les van a quitar esos programas sociales. Morena utiliza los padrones de los programas sociales federales y la estructura de la Secretaría del Bienestar para coaccionar el voto en favor de su candidata a la gubernatura de Aguascalientes, Nora Rubalcaba Gámez. Denuncias de servidores de la nación y dos audios en poderes de latinos muestran cómo se ha instruido a servidores públicos para movilizar el aparato del gobierno federal con fines electorales rumbo a los comicios del 5 de junio. Los servidores de la nación entrevistados aseguran que deben convencer a 300 personas por semana utilizando el padrón de beneficiarios de programas sociales en Aguascalientes. Todo de acuerdo al tamaño de la colonia o de la sección que les corresponde para ir generando una especie de pirámide que va aumentando la cantidad de personas a las que se les pide votar por Morena. A cada persona nosotros tenemos que estarles hablando para convencerlos de que ellos como beneficiarios puedan convencer a sus mismos familiares a que voten por Nora. Para esto es para que no les vayan a quitar su apoyo porque ellos nos dicen que les digamos que si cambia de color probablemente se les quite el apoyo a ellos que por eso debemos de votar por la candidata Nora Rubalcaba. Antes de convertirse en candidata de Morena Nora Rubalcaba era delegada de programas para el desarrollo del gobierno federal en Aguascalientes y tenía bajo su control los padrones de beneficiarios de la Secretaría de Bienestar en la entidad. Los servidores de la nación señalan que quienes operan esta movilización para conseguir votos son las funcionarias federales Berenice Romo, subdelegada de la Secretaría de Bienestar en Aguascalientes y Enriqueta Vilchis Hernández coordinadora de programas bienestar en distritos locales de los servidores de la nación en esa entidad. Los servidores de la nación aseguran que ellas trabajan en conjunto con Aldo Ruiz Sánchez coordinador operativo territorial de Morena y Gil Gutiérrez consejero nacional de ese partido. Es contra la ley lo que estamos haciendo y de hecho a veces lo hacemos en el horario de la mañana que no se debería de hacer pero lo hacemos y tenemos que mandar ubicación en dónde estamos y a qué horas empezamos puede ser desde la mañana hasta la tarde, noche cuando nosotros estamos yendo a visitar a los beneficiarios por órdenes de la licenciada Berenice Romo y Gil Gutiérrez. Todos ellos se coordinan con el senador de Morena José Alejandro Peña Villa quien de acuerdo con los servidores de la nación es el responsable de estas tareas en los seis estados donde habrá elecciones en junio. En un audio de WhatsApp del pasado 18 de abril se escucha a Vilchis Hernández coordinadora de programas bienestar en distritos locales instruir a funcionarios federales sobre cómo operar. Ustedes tienen que hacer la siguiente labor primero definir sus colonias segundo ver el número de beneficiarios que tienen en esas colonias ok, para ahí estar restando porque ustedes me tienen que presentar ese informe hay que ir a visitar a la gente para empezarla a concientizar a invitarla, a participar por eso es importante que también tomen en cuenta todas las propuestas de la maestra Nora para que eso sean nuestras herramientas para convencer a nuestros posibles o a nuestros beneficiarios y que se haga una cadena ustedes me tienen que poner ahí sus convencidos y yo eso lo voy a hacer en una base de datos porque la tengo que estar mandando cada viernes la operación comenzó desde diciembre del año pasado en un audio en poder de latinos Jesús Ricardo Barbaparra entonces representante de Morena ante el órgano electoral de Aguascalientes pidió movilizar los padrones de programas sociales en favor de su partido en una reunión con servidores de la nación Barbaparra resaltó que en las elecciones de 2021 Morena no llegó ni a 100 mil votos en Aguascalientes cuando existen 175 mil beneficiarios de programas federales en ese estado ante esto en diciembre del año pasado los apuró a conseguir votos Gracias por haber venido Ricardo Barbaparra y el motivo de la reunión es muy concreto que la Corte atrevece bien a los creyentes eso como podemos hacerlo fuera automático A propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador el uso de programas sociales con fines electorales fue incorporado en el catálogo de delitos graves en el artículo 19 de la Constitución Hoy, coaccionar el voto a través de los programas sociales amerita prisión preventiva oficiosa y es un delito equiparable con el secuestro y el feminicidio Hemos platicado directamente con el presidente nacional Mario Delgado en el que se nos ha dicho se nos ha obligado a buscar a los convencidos a los conmovidos a los beneficiarios y que ellos a su vez nos den cinco personas más de beneficiarios y que de esa manera se pueda construir una red tan grande que no pueda haber quien detenga a Morena ¡Suscríbete al canal!